cuando hacen evaluaciones. Perfecto. Y luego Eduardo va a terminar con una breve introducción a la nueva ley de delitos económicos en Chile. Voy a compartir ahora la presentación. Me avisan, por favor, si la pueden ver. Sí, muy bien. ¿Se ve perfecto? Bien. Bueno, la idea del webinar no es que sea bien interactivo. Entonces, así que no tengan miedo de hacer preguntas o las ponen en el chat ahí, nos avisa Alicia, levantan la manito. La idea es que sea bien interactivo. Igualmente vamos a dejar también algunos minutos al final de la presentación para poder responder preguntas y obviamente nuestro contacto y el Eduardo luego para que puedan acercarse si tienen algunas dudas luego del webinar. vamos a comenzar avísenme si se mueve la slide Vamos a comenzar con ¿Qué es la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos? O FSPA, como por sus siglas en inglés. Obviamente me imagino que en el público habrá mucha gente que ya la conozca hace tiempo, pero para aquellos que quizás no estén muy familiarizados es una ley que fue promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en 1977 en respuesta a una práctica que en su momento estaba bastante generalizada de sobornos a funcionarios extranjeros por compañías estadounidenses. Entonces la intención de esta ley fue detener esas prácticas corruptas y crear condiciones equitativas para las empresas estadounidenses que hacían o querían hacer negocios en el extranjero. Para que entiendan un poco la situación en ese momento en varios países, Estados Unidos y en varios países europeos los sobornos pagados en el extranjero muchas veces eran deducibles de impuestos. Entonces esta ley viene un poco a frenar esa práctica. En cuanto al contenido de la ley tenemos dos componentes primarios las disposiciones antisoborno por un lado y las disposiciones de contabilidad y como vamos a ver tienen algunas diferencias que son bastante importantes. ¿Qué se considera una violación de la FSPA bajo las disposiciones antisoborno? Bueno, la ley, como ven ahí en la slide dice que ningún emisor, interés doméstico o persona con un nexo con los Estados Unidos y luego vamos a ver cada uno de estos elementos puede de forma corrupta tomar cualquier acción en favor o a cambio de pago de una promesa oferta o autorización de pago de un soborno o algo de valor directa o indirectamente a un funcionario público para obtener o retener negocios o ventajas indebidas. Esta es una definición importantísima vamos a dar nos vamos a meter un poquito de forma básica en cada uno de estos elementos teniendo en cuenta de que cada uno de estos elementos podría tener su propio webinar. Comenzamos acá con el primer elemento el cual nos indica que esta ley tiene una amplia cobertura jurisdiccional y esto muchas veces nos cuesta entender en Latinoamérica la extensión de todas estas leyes y esta en particular de Estados Unidos no es lo que se dice el brazo largo de la ley que tienen los Estados Unidos. Entonces, ¿a quién aplica esta ley? Por un lado tenemos a las emisoras y cuando hablamos de emisoras hablamos de todas estas compañías que cotizan en una bolsa de valores en los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos entonces, por ejemplo compañías chilenas con una clase de valores que coticen en una bolsa de valores o que coticen en el mercado que llamamos de valores extra bursátil lo que se llama en inglés over the counter y tenga la obligación de presentar informes periódicos a la SEC a la Comisión de Valores de los Estados Unidos Es decir la ley va a aplicar a todas las compañías extranjeras que tengan, por ejemplo certificados de depósito americano cotizados en una bolsa de Estados Unidos La ley también como verán ahí aplica a personas naturales o jurídicas domésticas ¿Qué quiere decir esto? Cualquier individuo que sea un ciudadano americano que sea nacional americano o residente en los Estados Unidos o cualquier corporación sociedad asociación también puede ser sociedad por acciones puede ser un fideicomiso comercial o una organización no incorporada o estas empresas con propietarios únicos ¿No? Que no sea una emisora pero se encuentre organizada conforme a las leyes de Estados Unidos o alguno de sus estados o que tenga como se dice su principal lugar de negocios en los Estados Unidos Y aquí es importante entender que la ley no solamente aplica a estas compañías sino también a sus funcionarios a sus directores a sus empleados agentes y accionistas cuando actúan en representación de la emisora estos pueden ser ciudadanos americanos o pueden ser también extranjeros Y por último tenemos y acá entramos en lo que puede para nosotros en Latinoamérica ser la parte más controversial que digamos y es que la ley también aplica a empresas o personas extranjeras con lo que se dice con suficiente nexo con los Estados Unidos Y aquí entramos un poco a ver qué significa esto del nexo ¿no? ¿cuándo? ¿por qué yo en Chile que soy una compañía que no soy ni un emisor ni soy un ciudadano ¿por qué esta ley me puede afectar a mí? Bueno las autoridades de los Estados Unidos como verán interpretan el alcance de la FSPA de manera muy agresiva y en el pasado en diversos casos han basado jurisdicción bajo esta ley para llevar a cabo investigaciones y traer casos de sobornos a empresas e individuos que aunque no son ni emisores ni lo que llamamos los intereses domésticos de los cuales ya hablamos si habían por ejemplo o utilizado el sistema bancario americano hecho reuniones en territorio estadounidense en el cual se por ejemplo se puede haber coordinado el esquema de soborno realizado llamadas ¿no? llamadas a líneas a los Estados Unidos o utilizando de alguna manera servidores que se encontraban en los Estados Unidos que importante ¿no? y que importante en este punto digo en el mundo de hoy en el cual la interconexión mundial ¿no? es total muchas de las transferencias pasan por bancos intermediarios en Estados Unidos utilizamos plataformas para comunicarnos que muchas veces no sabemos dónde almacenan sus datos dónde se encuentran sus servidores ¿no? entonces qué atentos hay que estar en este punto y qué importante es entender el nexo y hasta dónde se extiende esta ley ¿no? como decíamos muchas veces no, a mí la FSPA no me aplica no tengo negocios en Estados Unidos bueno aquí vemos todas estas diversas formas de que la ley nos puede afectar en nuestros negocios diarios y en nuestro trabajo habitual aquí también mencionamos otros ejemplos de otras formas utilizadas por los Estados Unidos por las autoridades para traer casos de soborno en el extranjero cuando ellos ven que no existe ningún nexo o cuando el nexo muchas veces es débil bueno puede ser por conspiración travelá clavado de activos hay diversas normativas y otro tipo de leyes por las cuales las autoridades americanas tienen jurisdicción sobre ciertas compañías ahora María va a continuar un poco con el siguiente elemento relevante bajo la disposición de antisoborno gracias queríamos resaltar algunos de los elementos que habíamos mencionado al principio en la los elementos de la FSPA entonces una de las cosas que habíamos mencionado es que es prohibido dar algo de valor entonces es importante tener en cuenta cómo se ha interpretado esta frase algo de valor y cómo las autoridades de los Estados Unidos han interpretado esa frase y creo que no va a ser muy sorprendente oír que frase se ha interpretado de forma muy amplia y hay muchas cosas muchos elementos que pueden caer bajo ese término entonces muchas veces pensamos en un soborno y pensamos en las maletas o las malijas de efectivo y cierto que todavía vemos esos tipos que se han pagado o se están pagados por todas partes del mundo pero más allá de eso hay otras maneras que podemos que hemos visto el pago de un soborno entonces puede ser bueno como dijimos ya sabemos que puede ser ese efectivo pero también pueden ser por ejemplo un gasto de viajes o o no tan lujosos pero que se han dado de forma de soborno con esa intención vemos regalos entretenimiento viajes para para el funcionario mismo o para miembros de su familia y aquí tenemos otros ejemplos también contribuciones impropias pero también hemos visto que las autoridades lo han interpretado de forma aún más amplia por ejemplo hay una serie de casos donde el soborno fue empleo a los amigos y los familiares de un funcionario público eso fue para tener en la transacción corrupta entonces es importante justo tener eso en cuenta que no es solamente dar el dinero pero sino otro otra cosa que puede beneficiar el funcionario o aún sus familiares y sus amigos es algo que hemos hemos visto que se está como amplificando de forma constante esa definición vamos a la próxima pero también es importante también tener en cuenta que hay no quiero decir una excepción pero hay algunos gastos que no no están no se consideran sobornos bajo la FCP entonces aquí estamos hablando un poco de gastos promocionales que cuando son legítimos o cuando tienen ciertas características no se consideran un soborno bajo la ley entonces aquí tenemos en esta lista los los componentes de un gasto promocional que no se va a considerar un un soborno bajo la FCP entonces el gasto está directamente relacionado con una actividad promocional el gasto es razonable y eso es sumamente importante y cuando hablamos de de las políticas y un programa de cumplimiento siempre tenemos este lenguaje que el gasto tiene que ser razonable porque cuando sale de esa de ese circuito de ser razonable ahí es donde empezamos a tener esta área gris donde tenemos que hacer el análisis de realmente qué fue el gasto el gasto no se realiza en secreto o sea lo hacemos de forma muy abierta y todo el mundo sabe exactamente que se está dando que no es un secreto el gasto se registra de manera exacta y completa en los registros de la compañía y el gasto es consistente con la ley local estos son los componentes para que un gasto sea un gasto promocional y para que no se considere un soborno bajo la ley y como dije en un ratito vamos a hablar un poco de los programas de cumplimiento los elementos de un programa de cumplimiento y las políticas que queremos tener en lugar cuando estamos hablando de un programa de cumplimiento efectivo y una de las cosas que queremos resaltar es que justo estos términos y estas ideas están reflejadas en esas políticas entonces qué significa cuando estamos hablando de qué es un soborno o lo que no es un soborno es importante tener estas características en mente para poder dirigir y explicar a los empleados cuál es la línea o sea dónde estamos cayendo dentro de la área más corrupta y cuáles son los gastos que sí podemos hacer que no se van a considerar corruptos entonces esta lista que tiene que ver con gastos promocionales nos puede ayudar de muchas maneras crear esas definiciones para que no tengamos esa confusión volviendo otra vez a la definición de a la definición de la FCP de la disposición de anticorrupción y los elementos de esa disposición habíamos mencionado al funcionario público obviamente el funcionario público está en el central a esta ley porque está prohibiendo los pagos individuos a estos funcionarios entonces la pregunta que surge es bueno qué es un funcionario público bajo la ley y aquí otra vez estamos hablando de una definición muy amplia y a veces a veces nos sorprendemos en quiénes se pueden considerar un funcionario público bajo la ley de la FCP entonces aquí aquí tenemos algunos otra vez algunos ejemplos para ayudarnos en definir el funcionario público por ejemplo es un empleado de cualquier agencia o instrumentalidad en esta palabra no la puedo decir instrumentalidad o funcionario aduanero un juez o un legislador funcionario empleado de una empresa controlada por el gobierno o una empresa conjunta o mixta esto lo quiero resaltar un poco porque eso significa que por ejemplo si hay un hospital público los doctores que trabajan en ese hospital en ese hospital se pueden considerar funcionarios públicos también vemos muchas veces una compañía de energía o petróleo que se que se controla por el gobierno esos empleados también se consideran funcionarios públicos por esta razón porque trabajan en una empresa controlada por el gobierno o una una empresa mixta donde hay varios dueños incluso el gobierno entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque por esta razón porque a veces nos sorprende todas las personas que pueden ser consideradas consideradas funcionarios públicos una persona privada actuando oficialmente un funcionario de una organización internacional y pública a veces nos sorprende oír que oficiales por ejemplo del World Bank pueden ser considerados funcionarios públicos bajo la ley un líder un miembro de la familia real un partido público un funcionario del partido o un pariente o dependiente de un funcionario entonces pueden acá tener una idea de todas las personas que como dijimos son parte de esta definición y pueden ver lo amplio que es esa definición y eso también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nuestros negocios nuestras operaciones si tocan o tienen en las operaciones si tenemos relaciones con funcionarios públicos y queremos tener eso en mente porque ahí existe o puede existir el riesgo para la compañía entonces tener en cuenta la definición y lo amplio que es va a ser importante otra vez cuando estamos pensando en cómo proteger nuestras compañías de violaciones de esta ley otra cosa que a veces nos sorprende pero es importante tener en cuenta es la responsabilidad por actos de tercero lo que la FCPA dice es que no podemos pagar estos sobornos de forma directa o indirecta y esa palabra indirecta es muy importante tenerla en cuenta porque muchas veces la manera que hacemos el negocio que estamos operando usamos terceros para ayudarlos ayudarnos a hacer nuestro trabajo entonces quizás por ejemplo hay un tercero que un gestor que está interactuando con oficiales públicos para ayudar con licencias o con permisos o con temas de la aduana y esos terceros cuando están trabajando para la compañía on behalf of the company ellos también la compañía puede tener la responsabilidad por los actos de esos terceros entonces queremos tener esto en mente también porque eso explica por qué es tan importante trabajar y tener relaciones con terceros donde tenemos confianza y donde hemos hecho trabajo para saber que ellos también se van a portar digamos de manera consistente con los códigos con las políticas de la compañía entonces resaltar esto un poco o sea la compañía sí puede tener esa responsabilidad si un empleado de la compañía autorizó el pago que hizo el tercero o que el tercero hizo el pago pero un empleado sabía o quizás tendría que haberlo sabido por los hechos o por el conocimiento que tenía con el tercero o que nosotros usamos la frase alta probabilidad o sea el empleado tenía esa había esa alta probabilidad de que el tercero iba a hacer un pago a un funcionario también la compañía puede ser responsable si el tercero hizo el pago o estaba haciendo pagos de sobornos a funcionarios públicos y que la compañía ignoró lo que estaba haciendo el tercero o la compañía quizás empleados en la compañía vieron las banderitas rojas sabieron que había un riesgo pero las ignoraban y en ese contexto también la compañía puede tener la responsabilidad porque el tercero hizo el pago y la compañía estaba para el beneficio de la compañía entonces por eso vamos a hablar un poco más en la próxima en la próxima parte de la presentación sobre el rol de terceros y cómo podemos manejar el programa de cumplimiento para manejar esos riesgos que surgen cuando estamos trabajando con terceros pero la razón por la cual hay tanta énfasis en los terceros es justo por esta razón porque la compañía puede tener esa responsabilidad si nuestros terceros y nuestros consultores o gestores o business partners están pagando sobornos o sea esa responsabilidad puede caer en nuestras compañías y nos queremos proteger de esos riesgos pensando en esos terceros o sea hablamos un poco o mencioné que no queremos ignorar las banderitas rojas las señales de alertas que pueden presentar los terceros entonces a veces nos preguntamos bueno cuáles son esas 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 señales de alertas cuáles son esas banderitas rojas que que nos pueden crear riesgo que tenemos que tener en cuenta para proteger nuestras compañías y aquí quisimos resaltar algunos ejemplos de justo esas banderitas rojas entonces por ejemplo si estamos pensando en contratar un tercero y el tercero no tiene experiencia relevante o el tercero fue una recomendación por un funcionario público siempre queremos entender bueno por qué vamos a contratar este tercero si no tiene la experiencia o si un un funcionario público lo recomendó por qué tienen esa relación o sea siempre tenemos que pensar en esos en esos temas y hacer un poco de debida diligencia para entender la relación y entender el riesgo que quizás ese tercero está presentando otros ejemplos de señales de alerta de tener en cuenta el tercero quiere reunirse con un funcionario público pero no quiere que una persona de la compañía esté presente entonces obviamente vamos a empezar a preguntar pero por qué no por qué no podemos estar presentes nuestra compañía necesitamos ver cómo es esa relación a veces los terceros a veces dicen bueno no no quiero no quiero participar en el proceso de debida diligencia o no quiero confirmar o certificar que no voy a pagar sobornos o no quiero certificar que voy a cumplir con la FSPA o con otras leyes de anticorrupción todos esos ejemplos son banderitas rosas rojas de tener en cuenta y también eso va a dirigir digamos la debida diligencia que tenemos que hacer o que debiéramos hacer con estos terceros porque cuando vemos esas banderitas rojas queremos tomar pasos para proteger la compañía y mitigar el riesgo que puede presentar ese tercero una cosa que a veces oímos de nuestros clientes o que a veces hay comentarios de que bueno si quizás se pagó un soborno pero era muy pequeño o no era solamente la gente estaba muy enfocada en el tamaño del soborno que se pagó o que no se pagó y lo que es importante tener en cuenta es que no importa bajo la FSPA el tamaño del soborno no importa si fue poco poco dinero o un montón de dinero bajo la FSPA el soborno es el soborno y si se hizo con esas con esos elementos son en mente la compañía tiene el riesgo de haber violado la FSPA entonces tenemos aunque 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 es fácil enfocarnos un poco en el en el tamaño del del soborno o sea la importancia es tener este programa un programa de cumplimiento que nos puede ayudar tal tamaño cualquier pago puede crear ese riesgo y puede haber o sea la compañía puede estar en una situación donde tiene que hacer una investigación o se tiene que defender o quizás puede implicar esos pagos pequeños pueden implicar leyes locales y la FSPA entonces la compañía está bregando digamos con dos leyes distintas pero de anti soborno y muchas veces o sea la reacción a un soborno aunque sea muy pequeño la reacción y lo que tiene que pagar la compañía y lo que tiene los pasos que tiene que tomar la compañía pueden ser muy grandes y hay como ese como dijimos acá es la reacción es aún más grande que el soborno entonces muchas veces lo más como fácil y lo queremos lo que queremos resaltar es que es importante tener un programa de cumplimiento que prohíbe estos pagos de forma universal y que la compañía tenga tolerancia digamos cero de estos pagos justo por esta razón porque aunque sea muy pequeño todavía cree mucho riesgo para la compañía bajo esta ley la FSPA y posiblemente bajo otras leyes también si queremos resaltar un temita aquí que a veces también incorporamos cuando estamos pensando en las políticas y en las relaciones y las interacciones que tenemos con funcionarios públicos pero estos son pagos de extorsión de forma muy limitada hemos visto que empleados de la compañía pueden estar en una situación donde se sienten que tienen que hacer un pago para para su seguridad para no estar en una situación donde están en daño o que una situación de emergencia entonces bajo esas circunstancias que también son bastantes raras y limitadas el pago no se considera un soborno pero si no se considera un pago de seguridad o un pago de extorsión y ahí si hay como una línea de tener en cuenta o sea no es el soborno en esta situación esta situación es muy rara pero obviamente muy difícil y queremos que nuestros empleados pueden tomar los pasos que tienen que tomar para sentirse para estar seguros es importante o sea entender que esto es una situación muy limitada y bastante rara entonces siempre queremos definir de forma muy clara lo que si se considera un pago de seguridad un pago de extorsión contra lo que se considera un soborno y aquí podemos ver que hay muchas muchas condiciones que se tienen que tomar o muchas consideraciones que no pueden estar presentes para que el pago se considera un pago de seguridad muchas gracias maría bueno como dijimos al principio son dos los componentes primarios ya vimos los elementos de lo que es una violación a la disposición antisoborno y ahora vamos a ver lo que son las disposiciones de contabilidad y acá cuál es una de las diferencias más importantes que esta disposición de contabilidad solamente aplica a las emisoras que ya vimos cuáles son bajo esta disposición las emisoras tienen la obligación de mantener libros y registros exactos y detallados aparte de controles internos adecuados y acá lo importante y obviamente las empresas que cotizan en bolsa generalmente tienen un grado de sofisticación más alto ya sean los controles internos que mantienen el tamaño de los equipos de cumplimiento el presupuesto etc es importante enfocarse en estos puntos y entender que la responsabilidad es bien amplia como vemos ahí no hay requisito de materialidad esto quiere decir que se puede violar esta disposición por registrar de forma indebida un soborno por más pequeño que sea también es importante entender que hay responsabilidad civil de las emisoras para con sus subsidiarias y filiales consolidadas y aquí es importante en el área de cumplimiento entender la estructura de la compañía entender que se encuentra consolidado y que no porque una compañía puede verse responsable por actos de la subsidiaria a la que quizás no tenga mucha visibilidad y también esto es importante y me parece que es un punto que para los que trabajan en el área de compliance y tienen que vender el área como muchas veces nos pasa que hay una responsabilidad individual hay una responsabilidad individual y yo me acuerdo que por ejemplo la primera vez que me encontré con la FSPA y trabajaba como compliance officer in-house uno si está acostumbrado al departamento de ventas al departamento comercial darle entrenamientos todo pero bueno acá vemos que la responsabilidad es del controller y uno dice ¿quién es el controller? había que salir al departamento de finanzas a ver quiénes estaban ahí y bueno es importante tener conocimiento de todas las áreas quiénes pueden ser responsables por qué y acá darle cuenta al controller que tiene una responsabilidad de registrar y mantener los libros y registros de forma exacta y detallada otra cosa que también es importante y bueno y acá cuando tenemos que también vender a la alta dirección a los accionistas nos parece importante mencionar que la responsabilidad legal de los individuos el departamento de justicia y la comisión de valores la SEC están poniendo en los últimos años mucho énfasis en este tema tienen como objetivo traer más casos individuales porque obviamente tiene un impacto más directo en frenar el soborno y que no sea simplemente multar a las compañías etcétera pero tiene una consecuencia más directa cuando uno trae casos a individuos a los responsables directos de pagar el soborno y bueno esto es bueno mencionarlo y como digo utilizarlo internamente las compañías para generar más atención más awareness a estos temas en las personas relevantes ahora vamos a hablar un poquito de las nuevas tendencias de la FSPA y por qué para la TAM qué pasa con la TAM el foco en la TAM las autoridades lo tienen hace bastante tiempo uno primero que nada por el tema de los sectores industrias de mayor riesgo como saben en la TAM tenemos las farmacéuticas tenemos las mineras tenemos oil and gas y también pasa que la injerencia del Estado en nuestros países en estos temas es bastante amplia ya sea para dar permisos ya sea para hacer negocios entonces siempre digamos hubo un foco en estas industrias y en el contacto que habían con los funcionarios públicos obviamente con conexiones profesionales y personales significativas las autoridades están cada vez más hablando y compartiendo información con las autoridades en los países en Latinoamérica recientemente tuvimos en Colombia el primer caso en el cual Estados Unidos y las autoridades de Estados Unidos trabajaron conjuntamente con las autoridades colombianas para traer un caso en Brasil ya vimos el lavallato y esto se va a ir dando cada vez más cada vez más las autoridades de nuestros países en Latinoamérica van a tener más injerencia en estos casos y se van a meter más ya no es un tema solamente de los Estados Unidos sino que cada vez más las autoridades van agarrando más sofisticación y van controlando digamos más estos casos y qué importante también para las autoridades en Estados Unidos que van a tener más acceso más evidencia documentos todo entonces esto es algo que hace que las autoridades estén cada vez poniendo el foco más en las compañías en Latinoamérica obviamente como siempre la proximidad geográfica esto es muy importante porque estamos muy cerca por los usos horarios entonces siempre Latinoamérica fue digamos las autoridades americanas siempre miraron a Latinoamérica en este sentido recientemente hace un par de años se creó una task force de anticorrupción en Miami para estar más cerca entonces este task force lo que hace es conseguir evidencia estar bien cerca de Latinoamérica y de contacto con las autoridades y esto en realidad demuestra y es una señal de la importancia que tiene Latinoamérica para las autoridades americanas que están poniendo el foco en el FBI y están poniendo el foco en generar más trabajo y hacer más revisiones digamos de las actividades de las compañías en Latinoamérica y bueno obviamente Estados Unidos está más dispuesto a acceder ante investigadores extranjeros antes Estados Unidos era bastante celoso de sus investigaciones pero hoy en día como dije se está compartiendo cada vez más y se pone más el foco en la importancia en traer un caso y detener el soborno en varios de estos casos en Latinoamérica algunas cosas más bueno ya lo hablamos el mayor enfoque en acciones de cumplimiento individuales vimos que en el 2022 hubieron 10 casos individuales en Latinoamérica que es un montón históricamente el departamento de justicia iba en contra compañías que hayan 10 individuos procesados en un año es bastante y da señal de este foco que le está poniendo el departamento de justicia de la comisión de valores a traer individuos fueron 4 casos en 2023 y bueno ya veremos este año qué es lo que pasa también hay un incremento en el uso como vimos reciente de las disposiciones contables cuando no hay evidencia de soborno y esto qué quiere decir bueno antes cuando no había una violación digamos a las disposiciones de soborno el departamento de justicia no traía el caso no había violación no había pago de soborno pero últimamente se están usando más las disposiciones contables cómo están registrando las compañías en sus libros contables y trayendo bastantes casos a través de la disposición de contabilidad incremento en el uso de cargos por lado de activos también como vimos muchas veces cuando a través de la FSPA no hay un nexo digamos o el nexo es bastante débil se traen casos con otras normativas y otras leyes americanas y continúa obviamente el enfoque en estas industrias de alto riesgo que hablamos energía farma defensa servicios financieros todos la verdad que son industrias típicas de nuestros países y algo que nos pareció relevante mencionar aunque es muy muy reciente es muy reciente pero es importante mencionar la promulgación de esta ley la ley de prevención de la extorsión en el extranjero o la FEPA por sus siglas en inglés ¿no? y ¿qué es esta ley que se promulgó el 14 de diciembre? esta ley viene a llenar un vacío que se encuentra en la FEPA que es como vimos la FEPA penaliza el lado de la oferta a los que pagan el soborno a las compañías a los individuos que hacen el pago pero no penaliza el lado de la demanda no está penalizando a los funcionarios públicos que son los que demandan el pago los solicitantes los receptores del soborno por parte del gobierno entonces en estos casos digamos de soborno internacional históricamente Estados Unidos tenía esta política de no de no tipificar delitos cometidos por funcionarios gubernamentales de no meterse en ese sentido en las injerencias de los países extranjeros que deberían tener sus propias normativas anticorrupción para poder condenar digamos a los funcionarios públicos que estaban solicitando sobornos pero como digo se acaba de promulgar esta ley vamos a ver ¿no? todavía está por verse cómo se aplica qué repercusiones tiene pero es importante que está hoy en día esta ley que viene a llenar ese vacío que no tenía digamos la FSPA acá vemos bueno un listado de ejemplos de investigaciones y resoluciones en Latinoamérica para que vean la cantidad de casos que hubieron en el caso de Chile tenemos los conocidos CQM ISC es de los 70 es un poco más viejo y luego la TAM que aunque en realidad los sobornos fueron pagados en Argentina es una compañía chilena pero acá ven la cantidad de casos que hay en Latinoamérica el foco que le ponen las autoridades y la importancia que uno le tiene que dar aunque no sea ni emisor ni digamos tenga accionistas directores y gente involucrada que sea ciudadana que sea un interés doméstico sí tener en cuenta estos nexos que trayeron muchos de estos casos que vemos aquí María gracias bueno queríamos dar digamos ese overview esa vista de la FSPA pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar de rumbo un poco para hablar un poco de los programas de cumplimiento y ojalá lo que van a ver o lo que empiezan a ver es la relación entre la ley y las razones por la cual recomendando lo que recomendamos cuando tiene que ver con cumplimiento o sea muchas veces cuando estamos creando o mejorando o cambiando un programa de cumplimiento hay una conexión a esta ley y con esa vista digamos de la ley pueden ver algunos de los temas que tratamos de tratar en el programa de cumplimiento para mitigar justo los riesgos que se pueden crear bajo la ley entonces ahora vamos como dije a cambiar un poco para hablar un poco de los programas de cumplimiento antes de hablar digamos de los elementos más críticos de un programa de cumplimiento queremos hablar un poco de un documento que usamos mucho en los Estados Unidos es una guía un memorando que se estableció que el departamento de justicia de los Estados Unidos estableció hace un par de años y lo han estado actualizando a través de los años y aún el año pasado en 2023 habían unos cambios bastantes importantes a este documento el documento se llama la guía de evaluación de programas de cumplimiento corporativas y el propósito del documento es ayudar al departamento de justicia a asesorar un programa de investigación y estamos llegando al punto de el problema que la compañía ha tenido el departamento de justicia hace una evaluación del programa de cumplimiento y eso puede ayudar a reducir o cambiar un poco me pueden oír o estoy teniendo una conexión un poco ahora estás bien lo que pasa María discúlpame es que justamente te escribí porque en algunos momentos se corta cuando tú estás exponiendo es decir a factible a lo mejor quizás cambian la red no sé a ver como somos o quizás puedo si sigue puedo apagar la cámara quizás eso puede ayudar también pero bueno o sea este documento explica lo que es un programa de cumplimiento explica lo que el departamento de justicia quisiera ver en el programa de cumplimiento hacen ese asesoramiento y eso puede afectar de manera muy positiva para la compañía la resolución que la compañía tiene con el departamento de justicia entonces por ejemplo si hay un programa establecido que es muy sofisticado o que realmente está funcionando como debiera eso puede ayudarle mucho a la compañía para reducir las sanciones o los fines que la compañía tiene que pagar entonces ese documento es muy es muy importante tenerlo en cuenta y lo que hemos visto a través de los años es que aunque es un documento establecido por el departamento de justicia se ha trans convertido digamos en un documento que realmente establece las normativas para un programa de cumplimiento de forma más internacional entonces sí es el documento que el departamento de justicia ha publicado pero estamos viendo que aún compañías en otras partes del mundo que no están digamos sujetos a una investigación con el departamento de justicia todavía lo usan porque es una guía muy comprensiva de qué quisiéramos ver en un programa de cumplimiento y por eso ese documento o sea es tan importante para todos o sea no solamente para esas compañías que están bajo investigación como como mencioné ese es un documento que ha existido por siete años ya y que cada par de años vemos una revisión del documento vemos algunos temas nuevos que el departamento de justicia está resaltando y dos cosas que queríamos digamos resaltar es que el año pasado había esta actualización bastante importante habían dos cosas bueno más de dos cosas pero dos temas en particular que la nueva edición del documento realmente enfocó se enfocó el primero tiene que ver con el tema de whatsapp o sea ustedes saben muy bien que en los negocios particularmente en latinoamérica todas las operaciones se hacen a través de whatsapp y lo que estamos viendo más y más y más es que las autoridades en los estados unidos si se están enfocando en cómo las compañías pueden no solamente monitorear pero capturar y preservar esas comunicaciones que se hacen a través de whatsapp porque quizás es justo los whatsapps donde se están coordinando los sobornos o se están coordinando otros otros transmites que pueden ser problemáticos bajo las leyes de los estados unidos entonces en una situación donde una compañía está sujeta a una investigación y está cooperando con el DOJ tiene que dar un montón de información y ahora el DOJ está diciendo y también queremos ver esos whatsapps y también queremos ver esos otros textos no solamente los emails porque el negocio no es solamente sobre email tenemos otras fuentes de información que también tienen que preservar entonces eso que significa bueno el programa de cumplimiento también tiene que reflejar esa realidad el programa de cumplimiento tiene que decir si vamos a vamos a hacer nuestros negocios a través de estas redes y vamos a preservar esta data de esta forma entonces eso es un tema nuevo ha sido yo sé bastante difícil para muchas compañías particularmente en Latinoamérica por el uso tan frecuente de whatsapp pero es digamos un un tema nuevo importante tener en cuenta también el el en marzo el año que viene empezó a hablar de forma más directa sobre un tema que había estado presente pero de forma menos directa por muchos años y eso tiene que ver con la compensación el está diciendo ustedes pueden usar la compensación los salarios de los empleados para forma positiva para decir gracias por cumplir con nuestro programa de cumplimiento gracias por ser un compliance champion y lo pueden reflejar en la compensación pero también pueden usar compensación de la otra manera cuando alguien ha violado el programa o cuando alguien no está participando de forma que debiera bajo el programa también pueden usar compensación para para sancionarlo o para no darle hacer un clawback es lo que se dice en inglés de la compensación pero la idea es que se puede usar justo ese tema para incentivar y también para sancionar bajo las circunstancias entonces esos son dos temas que como dijimos estaban presentes por muchos años pero en marzo del año pasado el DOJ realmente se empezó a enfocar mucho más en esos temas y los incorporó en este memorando tan importante sobre programas de cumplimiento lo otro que queríamos resaltar y esto es otra actualización bastante nueva y relevante del DOJ tiene que ver con actividad transaccional con mergers y adquisiciones y adquisiciones bajo las leyes de los Estados Unidos y la FCPA si una compañía está adquiriendo otra compañía y la compañía que está que se adquirió o sea la compañía que se compró ha tenido violaciones de la FCPA la compañía que está haciendo la adquisición puede tener puede asumir ese riesgo o esas violaciones entonces el DOJ ha dado bastante bastantes instrucciones a través de ese proceso o sea asegura asegurarnos que estamos haciendo debida diligencia para entender si hay esas violaciones si hay violaciones divulgarlas de forma inmediata y empezar a tomar pasos para mitigar ese riesgo eso es lo que el DOJ quiere ver y en octubre del año pasado había más énfasis digamos justo en esas acciones estas transacciones y como el DOJ quiere ver que las compañías están mitigando ese riesgo que puede surgir o que puede estar presente en este contexto de actividad transaccional la próxima muchas gracias María bueno nos metemos de lleno ahora en los elementos clave de un programa de cumplimiento como lo ve en el departamento de justicia la comisión de valores vamos a ir rapidito a través de cada uno de estos elementos que estamos medios cortos de tiempo cualquier pregunta o duda nos van avisando delimitación independencia del área de compliance bueno qué importante para las compañías no tener un área de compliance delimitada sabemos que en muchos casos hay compañías que no tienen un área tan sofisticada muchas veces el departamento legal es el que se encarga digamos de todas las responsabilidades de cumplimiento pero qué importante es hacerles saber a la alta dirección a los accionistas la importancia del cumplimiento sé que es una lucha constante en latinoamérica como in-house para tener presupuesto para poder hacer comunicaciones para hacer todo lo que tiene que hacer el departamento de compliance para poder llevar a cabo el programa de cumplimiento pero bueno esto es algo que ve el departamento de justicia ve cuánto se está gastando en el área de compliance cuánta independencia cuánta responsabilidad tienen los compliance officers todos estos temas son importantes para la evaluación acá tenemos algunas formas de asegurar la independencia la junta directiva de la gerencia general deben de nombrar un oficial de cumplimiento muchas leyes hoy en día en latinoamérica para ciertas compañías tienen la obligación de designar un oficial de cumplimiento entonces por ese lado ya está resguardado por otro lado hay compañías que no tienen la obligación local pero sí la FSPA digamos ve esto como algo positivo que haya un oficial de cumplimiento responsable del área de compliance tener una estructura administrativa de apoyo también al oficial de cumplimiento que no sea simplemente el oficial de cumplimiento solo tratando de lidiar con todo el programa de cumplimiento y la aplicación del mismo el oficial de cumplimiento no es importante y es una buena práctica que le reporte directamente a la junta directiva entendemos y tenemos muchos clientes que esto no es así no generalmente es al departamento legal o al general counsel muchas veces a auditoría muchas veces a recursos humanos bueno acá la mejor práctica es directamente a la junta directiva porque uno puede digamos en las sesiones con los directores poder plantear los problemas estar al tanto de proyectos estar al tanto de negocios poder dar su opinión en términos de lo que son los riesgos de cumplimiento pero bueno entendemos que esto muchas veces es difícil si en esos casos hay que bueno tener al general counsel al tanto y poder incentivarlo a él que haga ese ejercicio con la junta directiva bueno después respaldar la independencia que la alta gerencia apoya abiertamente la función de compliance estos trabajos de comunicaciones de los directores reuniones con la compañía en las cuales se pueda comunicar la importancia del área de compliance también como dijimos participar en reuniones de alto nivel y todo esto para asegurar de que el área de compliance tenga los recursos para hacer lo que tiene que hacer esté haciendo lo que tiene que hacer y pueda hacerlo de forma efectiva el tone of the top esto ya me imagino que ya lo habrán escuchado también establecer la cultura de compliance en la compañía que importante comunicaciones internas emails tener una alta dirección que esté a tono que esté a tono de lo que son las obligaciones de lo que son los riesgos que le dé esa importancia al área de cumplimiento que le tiene que dar sabemos que es complicado muchas veces la alta dirección está enfocada bueno en el negocio y en poder tener más negocios y traer más dinero a la compañía y no ven muchas veces los riesgos de compliance pero bueno yo creo que eso en este ha estado avanzando y hoy en día la alta dirección está un poco más está un poco mejor abocada a poner recursos y a darle la importancia a compliance que le tiene que dar una compañía y ya el próximo componente es la evaluación de riesgos y la razón por la cual esto es tan importante es para identificar justo los riesgos que la compañía está enfrentando pero la razón por la cual queremos hacer esta evaluación es porque queremos crear un programa de cumplimiento que realmente responde a los riesgos de la compañía muchas veces hablamos de programas de cumplimiento de papel o sea donde hay políticas pero quizás no tiene nada que ver con la realidad de la compañía y lo que nosotros queremos hacer es crear un programa que realmente tenga en cuenta justo la realidad los riesgos que la compañía está enfrentando y cómo podemos tomar pasos para mitigar esos riesgos entonces muchas veces lo que recomendamos es empezar con esta evaluación de riesgo y entender cuáles son los riesgos de la compañía y muchas veces bajo la FCP ahora teniendo ese framework digamos en mente estamos evaluando por ejemplo contacto con el gobierno hay muchas maneras en que una compañía puede tener ese contacto quizás necesitan permisos o licencias del gobierno quizás hay un contrato directo con el gobierno una litización pública con el gobierno obviamente todos esos puntos con el gobierno pueden crear esas interacciones donde se pueden pagar sobornos entonces queremos tomar en cuenta justo eso dónde son todos los puntos del contacto con el gobierno cómo lo estamos manejando porque esos pueden crear riesgo también otras áreas de riesgo que queremos tener en cuenta cuando estamos haciendo estas evaluaciones quizás tienen que ver con regalos y viajes cuál es la práctica en la compañía se da muchos regalos a quiénes qué tipo de regalos queremos tener eso en cuenta y por qué porque bajo la fcp ajustó esos regalos y esos viajes pueden ser el soborno entonces realmente queremos tener esa vista en mente o sea cómo se está manejando los regalos o los viajes bajo o las donaciones o contribuciones políticas bajo en la compañía porque eso también queremos crear un programa que está directamente respondiendo a esta actividad porque ahí existe el riesgo y también como mencionamos al principio o sea la área de terceros cuáles son los terceros que usa la compañía con cuáles con quiénes estamos contratando hay muchos hay pocos qué tipos esos terceros están manejando relaciones con el gobierno no sí o sea queremos tener esa panorama también y entender cuáles son los terceros con la cual estamos contratando porque como dijimos bajo la FSPA los terceros sí presentan bastante riesgo entonces como parte de esta evaluación de riesgo queremos tomar en cuenta esos temas y otros pero como ejemplo esos temas porque queremos crear un programa que está respondiendo justo a las prácticas de la compañía otro riesgo bastante importante de tener en cuenta es justo el tema de adquisiciones y fusiones porque como mencionamos ahí también existe un poco de riesgo entonces la evaluación de riesgo nos ayuda a nosotros a ustedes tener en cuenta cómo está operando la compañía dónde hay los puntos que pueden crear un riesgo bajo la FSPA y con esa información se puede empezar a crear o mejorar o cambiar un poco el programa de cumplimiento para siempre tener esa relación bastante directa entre el riesgo y cómo el programa está respondiendo a ese riesgo sí yo creo que mencioné de forma de alto nivel o sea estas áreas comunes de riesgo pero como vemos muchos tienen que ver con contacto con el gobierno con las prácticas de regalos en la compañía y también con terceros con la cual la compañía está trabajando creo que podemos cambiar al próximo perfecto bueno volvemos un poco gracias María ya vimos todos los riesgos y qué importante hacer ese ejercicio para no solamente no estar haciendo trabajo de demás que quizás sea innecesario sino para estar haciendo el trabajo en el área de cumplimiento que tiene que hacer sabemos que el día tiene 24 horas y las áreas de cumplimiento generalmente tienen muchísimo que hacer también se dependen de otras áreas entonces lo importante aquí es enfocar el trabajo y que sea bien efectivo y parte de esto es bueno las políticas y procedimientos ya tenemos obviamente políticas que son típicas como el código de ética que son generales y códigos políticas de anticorrupción pero después hay que ver un poco luego de esa evaluación de riesgo que también como dijo María no es estática se va cambiando va cambiando en el tiempo muchas veces luego la compañía se expande tiene otras áreas de negocio y bueno hay que tener en cuenta esa evaluación hacer esa evaluación de riesgo constante para ver dónde se pueden atacar donde el digamos el programa de cumplimiento quizás tenga alguna flaqueza entonces en respuesta a estos riesgos las políticas y los procedimientos hacer las políticas es fácil digamos y uno puede encontrar varios casos en los cuales hay política pero luego el procedimiento digamos no responde no se puede aplicar en la práctica la política así que es importante cuando uno hace la política también poder tener a todas las áreas involucradas activamente en la creación de la política tener el input de esas otras áreas en el armado de la política que no sea simplemente salir el área de cumplimiento salir a vender la política cuando quizás sea muy difícil de aplicar en la realidad entonces qué importante ese ejercicio en la evaluación de riesgos de interactuar con las distintas áreas conocer el negocio que muchas veces es difícil en compañía que el negocio es muy técnico muchas veces el área de cumplimiento uno si viene si viene de un background digamos de abogado muchas veces es difícil pero sí hay que hacer ese esfuerzo de meterse en el negocio entenderlo bien y interactuar amigablemente con las distintas áreas para poder armar políticas que se adecúen y que sean bien efectivas a la hora de aplicarlas acá tenemos algunos ejemplos de políticas código de conducta como dijimos antisovernio anticorrupción conflicto de interés y esto es importante más en aquellas compañías en las cuales hay mucho contacto con los funcionarios públicos y parte de la debilidad de diligencia cuando se contrata no solo a empleados sino cuando se contrata con terceros es ver que no haya ningún conflicto de interés luego tenemos los procedimientos que rigen las interacciones con funcionarios públicos estas ya las conocemos las reuniones que tengan agenda que vayan más de una persona ya conocemos digamos lo que son este tipo de políticas debido a diligencia de terceros y esto es muy importante quién es el dueño de la compañía se pueden usar plataformas que te hacen reportes de quién es el dueño de la compañía quién son los beneficial owners muchas veces en compañías sofisticadas es muy difícil llegar al último pero bueno hay que hacer ese ejercicio de ver quién es el dueño efectivo qué porcentaje tiene para entender si es un funcionario público o puede ser una compañía pública bueno procedimientos de monitoreo viajes obsequios etcétera capacitaciones y comunicaciones importantísimo también que vaya de la mano con el armado de políticas y con la evaluación de riesgos sé que muchas veces bueno se quiere cumplir en las áreas de cumplimiento con la cuota de capacitaciones anual pero lo importante es que la capacitación sea bien específica sea dada en un momento en el cual sea importante darlo quizás antes de incurrir en un contrato grande en un negocio grande de la compañía hacer capacitaciones hacerlas anualmente para que para que la gente se actualice y la gente se involucre muchas veces es difícil hacer estas capacitaciones de forma interactiva y divertida pero bueno hay que tratar de hacer ese ejercicio y también recibir preguntar y tratar de recibir ese feedback de las distintas áreas para que efectivamente el mensaje llegue y que esté entendiendo digamos el receptor de la capacitación hay obviamente muchos temas y tenemos poco tiempo entonces lo vamos a hablar de forma un poco rápida pero algo que quería que quería como mencionar siguiendo los comentarios de Facundo es esa relación digamos entre cumplimiento y las otras áreas del negocio o sea es una relación que puede ser muy importante y nosotros siempre pensamos en compliance como realmente un business partner para el negocio porque puede ayudar mucho a mejorar el negocio o sea cuando hay un programa de cumplimiento que funcione bien y cuando el mercado conoce que la compañía hace las cosas bien y trabaja de forma transparente o sea puede realmente ayudar a mejorar y a qué sé yo levantar el negocio muchas veces tenemos otra concepción digamos de compliance o sea el negocio piensa es otra cosa que tengo que hacer tengo que llenar este formulario o qué sé yo tengo que ir a esta capacitación pero la idea es o sea tratar de establecer o mejorar esa relación digamos entre compliance y el negocio porque como dijimos puede ser algo que realmente puede ayudar y eso es la manera en que nosotros pensamos en el programa de cumplimiento y en el rol del departamento de compliance pero pero no siempre es tan fácil pero solamente quería como resaltar porque sabemos que muchos de ustedes justo están tratando de tener esa información de establecer esas relaciones y porque son tan importantes para que ustedes puedan hacer su trabajo como oficiales de cumplimiento o como oficiales que están tratando de apoyar el programa de cumplimiento perdón cambié de tema un poco pero ahora voy a hablar un poco de gestión de terceros como hemos mencionado un par de veces o sea el rol del tercero puede crear bastante riesgo cuando vemos cuando hacemos un análisis de muchos de los casos de la FSPA la gran mayoría tienen que ver con el rol de terceros y sobornos que están pagando los terceros para una compañía entonces por eso hay tanto enfoque en esta área porque realmente es un riesgo que puede ser para una compañía muy grande y queremos que el programa de cumplimiento refleja ese riesgo si para la compañía es un riesgo grande porque si está trabajando con muchos terceros y esos terceros pueden presentar riesgo queremos que el programa esté atento a ese riesgo y que estén tomando los pasos que tienen que tomar para mitigar ese riesgo entonces cuando estamos pensando en terceros lo primero que queremos tener en cuenta es bueno con quién estoy realmente contratando quién es esta compañía cuál es la reputación de esta compañía tengo confianza que esta compañía realmente va a seguir mis políticas y manejar el negocio de forma apropiada para tener este conocimiento esa confianza muchas veces es importante hacer un proceso de debida de inteligencia entender el riesgo que puede presentar el tercero hacer un poco de trabajo para realmente conocer el tercero y con esa información si presenta más riesgo o menos riesgo podemos responder de forma adecuada al riesgo que presenta el tercero entonces no estamos diciendo que cada tercero va a presentar un montón de riesgo los terceros pueden presentar distintos niveles de riesgo pero queremos responder al riesgo que sí están presentando entonces el proceso de debida de inteligencia nos ayuda a entender quién es el tercero y también nos ayuda a asesorar el riesgo que quizás ese tercero está presentando y de ahí queremos tomar los pasos adecuados o sea cómo vamos a escribir el contrato cuáles son las cláusulas que van a ser necesarias para este tercero cómo vamos a monitorear el trabajo del tercero para que nosotros sigamos sintiéndonos bien que este tercero está manejando el negocio bien y como dije los terceros pueden traer varios niveles de riesgo no todos son iguales entonces quizás hay pasos que queremos tomar con algunos por ejemplo si es un tercero de alto riesgo quizás queremos que nuestros terceros asisten a nuestras capacitaciones para que ellos entiendan cómo funciona nuestro programa de cumplimiento para que ellos entiendan cuáles son las expectativas o quizás es un tercero que presenta bastante riesgo y queremos tener más queremos monitorear un poco más queremos estar más presentes para entender realmente cómo están cómo están operando o sea esa gestión de terceros o sea es como un programa de veces un programa de cumplimiento como mini entre el programa más grande porque hay varios pasos que queremos tomar para estar seguros que nuestros terceros realmente están están de nuestro lado están haciendo cosas de manera que nosotros lo hacemos en nuestras compañías muy rapidito o sea muchas veces es importante tener una línea un mecanismo en place tener un mecanismo donde la gente o los empleados de la compañía o los terceros que están trabajando con la compañía pueden reportar algunas violaciones o preocupaciones que tengan es se puede crear de varias maneras no es que hay un modelo que funciona para todas las compañías por compañías más grandes quizás quieren tener un sistema de denuncia anónima con un tercero que lo está manejando con otras compañías más pequeñas quizás es es un email o un teléfono que se puede usar para hacer la el reporte pero sí es importante tener una manera donde los empleados y los terceros y otros pueden pueden decirles a ustedes y pueden notificarles de lo que están viendo y para que ustedes sepan ok tengo que investigar esto tengo que revisar esto quizás hay cambios que se tienen que hacer al programa para responder a los reportes que están recibiendo si hay digamos un patrón o problemas repetidos entonces este es un como dijimos un componente importante para que ustedes puedan como oficiales de cumplimiento puedan recibir información del programa pero también saber si hay algo que requiere más atención o cambios muchas gracias María bueno para terminar rapidito así le damos la palabra a Eduardo sobre incentivos y sanciones ya habló un poco María y también es el foco del departamento de justicia acá lo que vemos es que bueno uno tiene a través de políticas o a través mismo de cláusulas en los contratos laborales uno tiene que estar premiando incentivando el comportamiento enfocado en el cumplimiento y disincentivando todo lo que son las prácticas antisoborno políticas procedimientos contratos laborales va por ahí tema de investigaciones internas también bueno tener un procedimiento de investigación interna una vez que se recibe un reporte de la forma que sea cómo se va a manejar el reporte quiénes son los responsables cómo se va a seguir el procedimiento cómo vamos a mantener el anonimato la no represalía bueno tener escrito un procedimiento de investigaciones que sea efectivo y que en la práctica se pueda dar para como decimos mantener el anonimato del que está reportando y que sea efectivo para conseguir evidencia y no distorsionar digamos el negocio de una manera que no sea productiva o efectiva lo mismo con monitoreo pruebas continuas evaluaciones de riesgo anuales o semestrales nuevos negocios se hace una nueva evaluación la importancia de tener un programa vivo vivo y que siga pudiéndose todos los días digamos ir manejando y cambiando las circunstancias de la compañía Eduardo como yo y te pido Facundo dejémoslo solo solo acá porque yo creo que estamos estamos en el proyecto les voy a quitar unos pocos minutos la idea no es hablar sobre la nueva ley de delitos económicos la verdad en profundidad porque a mí lo que me interesa especialmente esta conversación yo se lo comentaba Alicia y siempre un gusto de la gente de Miller encuentro que esta presentación nos acerca muchísimo a la CBA y lo que y un poco mi comentario simplemente que creo que es lo que nos pasa siempre que tenemos esta conversación con el equipo de Miller es cómo cómo lo aterrizo yo creo que al final hay harta información hay harto que hacer pero para nosotros lo interesante como perspectiva más local más de asesor chileno es primero es interesante ver que muchísimas de las cosas que pide la CBA o que la CBA está mirando están contempladas dentro de la nueva ley de delitos económicos en el sentido de la ley de delitos económicos actualmente como 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 ustedes ya saben agregó una serie una cantidad importante de delitos aumentó los estándares sin el aumento de esos estándares por supuesto es el requerimiento de un programa real y efectivo entonces en ese contexto es que yo lo que veo que presenta aquí el equipo de Miller es efectivamente lo que debería porque probablemente aquí muchos de los presentes como estamos ante un público un poco más avanzado en temas de compliance usualmente probablemente ustedes ya tienen sus matrices de riesgo también las tienen desde la antigua versión de la ley o las están actualizando ahora y lo que y la invitación es atendido y ahí la pregunta Alicia responde que sí la presentación ahí se puede compartir ahí se contactan con Alicia van a estar los contactos de las personas también para que se las puedan pedir y los puedan contactar ¿cuál es el espíritu? yo lo que la atendido a que tenemos una nueva ley de delitos económicos y que esta ley de delitos económicos contempla delitos de corrupción a funcionarios públicos ojo incluye también a extranjeros hay un delito específico sobre corrupción hacia funciones públicas extranjeros atendido a que esta ley pide un anual y delitos económicos pide un cumplimiento efectivo del programa de cumplimiento solicita algunas de las cosas que correctamente Facundo y María nos dijeron es decir el compliance officer tenga acceso a la más alta administración que tenga que esté financiado que tenga en el fondo los medios para cumplir su objetivo esto son todas las cosas que la misma ley de delitos económicos chilenas solicita entonces solo el comentario muy rápido es tal vez es una oportunidad atendido a que la gran mayoría de las empresas hoy van a estar mirando estos programas nuevamente van a estar mirando lo atendido este estándar más alto en muchos casos y esto es lo que nos pasa a nosotros desde el punto de vista local que es lo que estamos mirando hay muchas empresas que pasan de tener un programa que tal vez no es el caso de la mayoría de los de acá pero en muchos casos para que ustedes sepan eran programas de papel programas que están perfectamente hechos en consideración a la antigua ley pero están guardados en un word en la carpeta del compliance officer y la verdad es que el compliance officer está lidiando con otras cosas como bien todos sabemos están siempre bastante colapsados entonces nosotros lo que vemos acá es una oportunidad de estructurar un programa de cumplimiento aprovechando tal vez las características de su propia empresa estructurar programas de cumplimiento que atendido que cumplen todos los estándares chilenos tengan también el elemento y decir mira sabes que si llegáramos a tener un tema de CPA lo miramos en su minuto y está cubierto me parece muy interesante por ejemplo en relación con los con los whatsapps solamente comentar en este sentido que efectivamente parte de un programa efectivo es la recopilación de evidencia entonces parte de un programa hoy no solamente tiene su matriz que la tiene que tener actualizada y correctamente identificar los riesgos sino que tiene que tener un protocolo los procesos que también describieron y esos procesos tienen que generar una evidencia que puede ser como dice María los whatsapps y aquí nuevamente en la lógica del aterrizaje y con esto voy terminando en la lógica del aterrizaje está esto es decir estamos en una instancia en Chile donde estamos la gran mayoría de las empresas actualizando nuestros programas y elevando los estándares los directorios están más disponibles que nunca a escuchar y en los mejores casos a entregar los recursos necesarios entonces es una oportunidad también aprovechando que la FCPA viendo la hora de los expertos estamos cerca a ver nos faltan algunas cosas estamos cerca del estándar poder mirar y entender si es que nuestro programa cumplimiento que lo estamos haciendo para la nueva ley cumple con el estándar FCPA eso solamente como comentario general en relación a la implementación práctica muchas gracias y ahí te dejo Alicia la palabra bueno muchísimas gracias Facundo María por habernos acompañado hoy en la en esta sesión la verdad como les digo ha sido un lujo contar con ustedes acá y con Eduardo Anguita que discúlpame Eduardo se me pasó entre el estrés de la interpretación etcétera haberte dado las gracias al inicio de la sesión Eduardo es hace ya tiempo miembro de nuestro comité temático en la línea de ética y gobernanza acá en Acción Empresas y justamente nos ayuda a ir uno de nuestros asesores principales la verdad a ir preparando justamente este tipo de sesiones los contenidos que vamos a ver y obviamente los contactos con este tipo de estudios de primerísimo nivel en Estados Unidos como es Miller y Chevalier muchísimas gracias lamentamos solamente que Jeff no se haya podido sumar por los problemas de agenda de último minuto como nos comentaban Facundo y María pero ya no faltará oportunidad en que así vuelva a ser la presentación la vamos a compartir y para quienes no pudieron asistir a la sesión de hoy también la grabación está disponible para quienes me la pidan muchas gracias a todos estamos retomando nuestras sesiones en el mes de marzo y espero que sigamos también con una activa participación y asistencia de parte de nuestros miembros muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos a Luis Eduardo muchas gracias hasta luego chau chau hasta luego chau Alicia hasta luego chau chau muchas gracias chau chau !!! chau 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 Gracias.